Si te portas bien y le pides perdón por todas las cosas feas que le hiciste, a lo mejor te deja quedarte aquí. Y cuando nazca tu hijo, pues siquiera tendrás un cuarto donde tenerlo. Voy a ver quién es. Buenas tardes, licenciado. ¿Está la señora Mónica? Creo que se acostó. Doña Catalina, entonces. Sí, un momentito. Espera. Ese muchacho, Joaquín, ¿has vuelto a verlo? Estuvo aquí en la mañana. ¿La señora Mónica le contó? Sí. Pero él nunca hizo nada en contra del señor Juan. De veras. Lo que pasa es que el jefe de la cárcel lo tenía amenazado con matar a su hermano. ¿Crees que volverá a buscarte? A lo mejor. Dile que no tenga miedo, que vaya a verme. Que necesito hablar con él. Buenas tardes, doña Catalina. Buenas tardes, don Noel. Ya se enteró usted de la desgracia. ¿El patrón está en el despacho? Sí, con el licenciado de la capital. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ese infeliz de Juan del Diablo por fin se murió. ¿Se murió? Sí. Y la señora Imé también. Según el juez del registro civil, si no existen pruebas de que es hijo de su padre y se demuestra que obligó a su señora madre bajo esa amenaza, sí se puede despojarlo del apellido Alcázar. ¿Y cuándo se puede hacer? En el momento que gusten. Mañana mismo. Adelante. Perdóneme, patrón, pero me acabo de enterar de que el barco en el que iba el señor Juan se fue a pique. ¿De veras? Sí, patrón. ¿Y encontraron los restos? Están por toda la playa. Me refiero a los cuerpos. Ah, no, pues eso no sé. ¿Y qué tan deteriorada está su casa? Pues bastante. Además es pequeña y no sé si para su familia... Esperón. ¿Es cierto que Juan ha muerto? Eso parece. Los testigos dicen haber visto anoche una explosión en el mar y en el transcurso del día estuvieron apareciendo los restos del barco. ¿Y los cuerpos? No, hasta el momento no se han encontrado. Hay que buscarlos. Va a ser muy difícil, señor Alcázar, porque en ese lugar las corrientes son... Quiero que busquen hasta encontrarlos. No creo que me sea muy difícil convencer a Mónica. Esta casa tiene muy malos recuerdos para ella. Así que mejor nos regresamos a la nuestra. Usted también está muy triste, ¿verdad, Don Noel? Sí. Ya sé que lo quería y... No es de cristianos hablar mal de los difuntos, pero ese hombre ha sido la desgracia de nuestra familia. Más desgraciado ha sido él, Doña Catalina. Por favor, no lo defienda. Por lo menos, no frente a mí. ¿Y qué van a hacer con esta casa? ¿La van a cerrar? No sé. A lo mejor la señora decide venderla. ¿Venderla? De ninguna manera. Esta casa es de Juan. Pues sí, pero el señor está muerto. Hija, Don Noel acaba de irse. Dice que... que lo de Juan y tu hermana. Si es verdad, el señor se nos llevó. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy al campo a traer algunas cosas. Pero si ya es de noche. Ya lo sé, pero me hacen falta. No le vayas a abrir a nadie. No. No le vayas a ir a nadie. ¡Papá! No, no, no. No, no, no. ¿Y mi hijo ya lo sabe? Sí, señora. Yo mismo se lo dije. ¿Y cómo tomó la noticia? Pues fue enseguida a hablar con don Marcelo y con otro señor. Nomás que no le dije que parece que también la señora ahí me iba en ese barco. No te apures, ya lo sabía. Dile Esperanza que empiece a servir la cena. Sí, señora. ¿Tú qué crees, tío? ¿De qué? De esa plática del señor Alberto con don Noel. ¿No será que no es cierto que están muertos? Que todo es un invento. Tú te callas la boca. Usted a mí no me manda. Buenas noches, licenciado. Pasa, siéntate. Gracias. ¿Vio a Juan? ¿Cómo está? Mal. ¿Qué dice doña Tegua? Está haciendo todo lo que puede. Hasta estoy pensando en llevar al médico. No, licenciado. Lo va a entregar. ¿Y qué crees que sea mejor? ¿Que esté preso de nuevo o muerto? Espera. Dime una cosa. Azucena le dijo a la señora Mónica que su hijo es de Juan. Es cierto. A mí también me lo dijo. Mándame la mañana, pero sin prevenirla. Mándame la mañana, el Madalín del Papá. Mándame la mañana, por favor. Mgt. Aquí tienen, gracias Bueno, pues Ya estamos aquí, mi amor Al rato iré con Fray Domingo Para que celebre algunas misas Para ellos Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá ¿Por qué lo tapas? Para que no se enfríe Ya le está bajando la calentura ¿De veras? Juan, Juan Juan, Juan Soy yo Dime ¿Ven? Mónica Llámale a Mónica Quiero verla CC por Antarctica Films Argentina